Acompañado por la presidenta del Patronato Municipal de Cultura, Rosa Idalia Cruz, Xavier Majó presentaba en el Salón Noble del Ayuntamiento su libro Cometelo con pan. El autor, natural de Barcelona y casado con una alcazareña, se declara vegetariano y conoció las demostraciones gastronómicas de las peñas festivas durante las visitas a nuestra ciudad, donde decidió recoger las recetas de los platos populares manchegos propios de la dieta mediterránea. Por tanto, lo que primero hice fue decir, bueno, voy a tomar nota, aunque mi mujer sabe hacer estas comidas, bueno, yo quería tomar nota de cómo se hacían, etc. Y empecé a preguntar a las peñas y ellas con toda su generosidad, pues me iban diciendo cómo lo hacían, con los distintos matices, etc. Pero más adelante también me di cuenta, bueno, lo que ha dicho antes, que aquí hay un valor, que hay una cultura, que hay una dieta que es muy importante y que quizá valía la pena hacer un libro. Las ilustraciones del libro las realizaron los escolares del Colegio Juan de Austria dentro del marco del proyecto pedagógico Mi Cuerpo Sano Comiendo y Jugando, que el centro escolar lleva desarrollando desde hace ya ocho años, coordinado por Gustavo Lorente. Gracias. Gracias. Gracias.